Yo soy Jorge Poblete y en percusión en este tema me va a acompañar mi pareja César Libac. Muchísimas gracias por su silencio, por sus aplausos, por habernos convocado. Gracias a la Casa de la Cultura por abrir sus puertas y al sonido que está maravilloso. Maestro, cuando te... Grabé mi nombre en tu barca Me hice por ti, marinero Para cruzar los mares Surcando los deseos Fui tan feliz en tus brazos Fui tan feliz en tu puerto El corazón quedó preso De tu piel Y de tu amor Como un olor Tu amor Llegó a mi vida Como una ala De fuego y de caricia De espuma blanca Y de rumor De caracol Como un ala Y me quedé Y me quedé Prendida tu carneta Perdí el timón Sin darme apenas cuenta Como un olor Creció tu amor Como un olor Para que del cielo Una estrella En el hueco De mis manos Le prendí A tu cuello Cuando te dije Te amo Pero al mirarme En tus ojos Vi una luz De desengaño Y avergoncé De mi estrella Y llorándome Dormí Como un olor Como un olor Tu amor Llegó a mi vida Como un olor De fuerza desmedita Sentí en mis labios Tus labios Me amapó Como un olor Y me encapé Contigo Para adentro Sin escuchar Las voces En el viento Como un olor Se fue tu amor Como un olor Como un olor Como un olor Y me encapé Contigo Para adentro Sin escuchar Las voces En el viento Como un olor Se fue tu amor Como un olor Como un olor Como un olor